Es un día de agradecimiento porque vuelven a nosotros nuestros hermanos. Si bien es cierto, aquí hay familiares, esposos, esposas, padres, hijos de estas 58 personas que hoy están acá, estos peruanos que faltaban, nos faltaban a todos. Aquí estamos recibiendo el cuerpo de nuestros muertos y yo creo que eso es solo para agradecer que el país haya sido por fin capaz de reconocer que las almas que todavía están buscando ser encontradas para poder tener una cristiana sefultura nos faltan a todos. Y terminar pidiendo perdón, pidiendo perdón como Ministra de Justicia y Derechos Humanos, porque el Estado se ha demorado 30 años en entregarles los cuerpos de sus familiares, pero además porque hemos permanecido indiferentes a su dolor y a su demanda de justicia.